La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Atlético ha anunciado la apertura de una convocatoria dirigida a hombres y mujeres interesados en unirse a su corporación como radiooperador monitorista o policía municipal preventivo, vial y bombero. El gobierno municipal a través de sus redes sociales detalló los requisitos generales para los aspirantes quienes deben ser ciudadanos mexicanos de entre 18 y 40 años. Con estudios de nivel, medios superior concluidos. La convocatoria destaca la oferta de capacitación continua, oportunidades de desarrollo y superación profesional, vacaciones y aguinaldo. La información completa de la convocatoria está disponible en las páginas de Facebook del Ayuntamiento de Atlético y Atlético Seguridad Pública. Los interesados que cumplan con los requisitos deben presentar su documentación en Avenida Justo Sierra, número 1905, Colonia La Carolina. De lunes a viernes en horario de 9 a 17 horas y los sábados de 8 a 12 horas. Para detalles, la SCP Atlético pone a disposición el número de teléfono 244-445-1167. Esta convocatoria representa una oportunidad para aquellos ciudadanos con vocación de servicio, honestidad, lealtad y disciplina que desean contribuir a la seguridad y bienestar de la comunidad atletxquense. Para Contextos Noticias, Miriam Cardoso.